Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En el corregimiento Ayacucho-La Buitrera de Palmira se está presentando una problemática ambiental con la subdivisión ilegal de predios porque algunas de ellas no cumplen con la extensión mínima que determina la norma y en otras hay intervenciones de los recursos naturales Nos encontramos acá debido a que por procesos de subdivisión de predios y de desarrollos de construcciones dentro de estos hemos identificado, se han presentado una serie tanto de denuncias por parte de la comunidad y también de identificación por parte de nuestros técnicos de campo que tienen que ver con ocupación de suelos de protección como son las márgenes de protección de quebradas o drenajes naturales intervención también de estos drenajes intervención de árboles el tema también de vertimientos El desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento por eso es necesario que quienes estén interesados en subdividir predios en zonas rurales hagan las averiguaciones con la administración municipal y con la autoridad ambiental sobre la legislación para no cometer una irregularidad Estas situaciones de conflicto en algunas ocasiones ocurren debido a que tiene que haber observancia de los requisitos legales del desarrollo del suelo de las áreas mínimas de los límites también de construcción entonces si las personas tienen esos permisos y que regularmente son o administraciones municipales o las curadurías urbanas pero también tienen que ir ligados con el tema ambiental situación que nosotros incluso le hemos notificado a estas entidades para que ellos estén informando las licencias o permisos que les piden para nosotros tener tiempo o tener el chance de poder verificar identificar si existe alguna situación que pueda afectar recursos naturales Situaciones como esta se presentan en todo el departamento por eso la comunidad debe pedir la información necesaria antes de comprar un predio o iniciar una construcción en zona rural para evitar sanciones En estos casos específicos en el corregimiento de la buitre de Palmira ocurre que al empezar las personas a hacer intervenciones están haciendo intervenciones en causas situación que amerita requiere un derecho ambiental de ocupación de causas entonces nosotros debemos prever que el recurso hídrico como es un bien común pues cumpla ciertos parámetros y se proteja también La ley 1333 del 2009 es el régimen sancionatorio ambiental que le permite a la CBC hacer los requerimientos necesarios a los propietarios de los predios y si es necesario imponer sanciones por afectación al medio natural De acuerdo a la ley 1333 que es el régimen sancionatorio ambiental las corporaciones podemos imponer sanciones desde multa como demolición o destrucción de obra a costas pues del infractor compensaciones o sea son diferentes pero hay una multa principal y pueden haber algunas otras complementarias y todo pues eso se evalúa dentro del mismo proceso de acuerdo al impacto a la afectación que se ha tenido a los recursos naturales Las leyes ambientales buscan proteger los recursos naturales que prestan sus servicios a la humanidad Cumplirlas es una forma de cuidarnos a nosotros mismos Verifica tus acciones No vayas contra la naturaleza Al principio parecía una meta inalcanzable Hoy podemos decir que vamos por el camino correcto y con el apoyo de entidades y ciudadanos alcanzaremos la meta de 8 millones de árboles para el Valle del Cauca Un motivo más para sumarnos este 12 de octubre a la celebración mundial del Día del Arbol CBC Más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida